El actor mexicano Gael García dio un pronunciamiento fuerte al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluso se queja por no ver resultados en materia de seguridad pública en México, es lamentable todo lo que está ocurriendo en el país. Ante esto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, minutos antes, dio a conocer su postura que lo que vive en México todavía es resultado de las políticas fallidas que en materia de seguridad pública instrumentó el expresidente de México, el panista Felipe Calderón Hinojosa. Quédate a conocer todos los detalles. Y ofrezco disculpas y tengo que hacer referencia al pasado, porque si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces, voy a tener que seguir hablando, ni modo, de Salinas y de Cedillo con el FOA-PROA, de Salinas porque entregó los bienes del pueblo de la nación, de Cedillo voy a seguir hablando porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, de Fox pues voy a seguir hablando porque engañó de que iba a haber un cambio y se convirtió en un traidor a la democracia, entre otras cosas. Y de Calderón pues nada más se robó la presidencia en complicidad con Fox y declaró la guerra. Y de Peña pues también voy a seguir hablando. Este, tengo que hacerlo. No más que eso. Y ellos también hablan de mí, ¿eh? Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Uno de los retos que sin duda tiene la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador es el tema de la seguridad pública en México. Y ese, obviamente, del conocimiento a nivel internacional debido a toda la información que se ha dado a conocer en los últimos sexenios desde Carlos Salinas de Gotar y a la fecha de cómo se ha venido agudizando, acrecentando el tema de la inseguridad de la violencia en territorio mexicano. Es por eso que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfatizado que ese es uno de los principales retos que tiene la cuarta transformación. No es fácil, obviamente, por ejemplo, el pensar en que la corrupción, pues, es algo que se va a anular nada más porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya la corrupción se terminó. Hay toda una cultura, toda una actuación, todo un operandis, un modus operandis, una forma de vida de muchas personas que han usufructuado del recurso público a través de la corrupción. También hay que ser muy enfáticos que el tema de la inseguridad en México es un asunto con varias aristas, un pulpo con varios tentáculos intereses en donde, pues, ha existido esta asociación delictuosa que ha fomentado, obviamente, en gran medida la impunidad y la inseguridad en México, en donde estructuras de gobierno, incluso hasta gente de la política inmiscuida con empresarios y gente que está de manera muy directa en la actividad ilícita. Y ahora, con toda esta cultura que se ha dado a través, incluso, de los medios de comunicación, de series que el propio López Obrador, pues, ha denunciado, esas famosas narcoseries que únicamente han venido a fomentar más, pues, esta dinámica de constante apología del delito, de la violencia en México. Por eso, resulta interesante esta declaración, este posicionamiento que dio a conocer Gael García, un actor mexicano, hay que decir, un actor con renombre, reconocido, no es un hombre que esté activamente metido en temas políticos, pero su opinión en el contexto internacional, pues, tiene un alto peso y, obviamente, no se le puede quitar ese ingrediente político a lo que comentó Gael García luego de lo ocurrido con la familia LeBarón, allá entre los límites de Sonora y Chihuahua. De verdad que, pues, ha sido retomado, está como tendencia, incluso en las redes sociales, en Twitter, este comentario que hizo a través de su cuenta de Twitter, Gael García, y que, pues, como se ha sabido, apoyó a la Cuarta Transformación, apoyó el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero hoy, incluso sus adversarios políticos del presidente mexicano están tomando las palabras que quizá, en su justo derecho, Gael García lo expresa, como dice Andrés Manuel, la libertad de expresión, la libertad del pensamiento, y están recogiendo, obviamente, ahora sus palabras, los adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador, para decir que ya hay más arrepentidos y que el gobierno de López Obrador, pues, no está dando los resultados que había prometido, sobre todo en este tema específico de la seguridad pública en México. Gael García cuestiona a Andrés Manuel López Obrador, dijo así de manera textual, ¿para qué chingados votamos por ustedes? Gael García externó su molestia con el actual gobierno encabezado por el presidente López Obrador, tras la agresión contra la familia LeBarón. Y, bueno, que han estado retomando estas palabras, los diferentes portales informativos, en redes sociales y, pues, también en los medios tradicionales. Esta expresión que dio a conocer Gael García, dan ganas de clausurar al país a cada rato, qué tristeza, cada feminicidio, cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos, terrible lo que sucedió ayer, lo que sucede diario, carajo, qué tristeza, es lo que escribió en un primer comentario, en su cuenta, aquí la podemos nosotros ver, de Gael García. Y luego el actor exhortó a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y a su gobierno, a asumir las responsabilidades de las problemáticas del país, y hacer lo posible para que no sigan ocurriendo, sino ahí es donde cuestiona para qué, pues, votamos por ustedes. Si no cambia el gobierno, dicen su mensaje que envió vía Twitter, si no cambia el gobierno y López Obrador de narrativa para asumir sus responsabilidades, para qué, chingados, votamos por ustedes, más vale que asuman por completo su responsabilidad y háganlo imposible para que esto no suceda más, que se vuelva su mantra y su objetivo. Bueno, en este contexto, en la conferencia de prensa matutina, el secretario de Seguridad publicó Protección Ciudadana Alfonso Durazo, pues, dio a conocer todos los detalles de este lamentable incidente que ocurrió, obviamente, allá entre los límites de Sonora y Chihuahua, en donde, pues, esta familia LeBarón, pues, están siendo parte ahorita de una lamentable tragedia. Pero, vayamos a conocer qué es lo que se está generando en las redes sociales, sobre todo en estas cuentas de Twitter, en donde, pues, Gael García prácticamente alborotó el avispero y hay de todo. Vamos a leer algunas de las expresiones que se han dado. El actor mexicano, Gael García Bernal, utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar al gobierno de López Obrador. Reclama Gael García, el presidente, cambio de narrativa ante violencia. Dice aquí otro comentario, este señor Gael García no sabe nada de política ni de gobiernos de los estados. Lo que pasa es que, dice, esa es responsabilidad también de los estados, del gobernador, de los presidentes, y no solo de el presidente de la república. Dice otro más, pues, a mí, el tal Gael no me representa. Quizás deberías de cuestionar al gobernador en turno. Pues, puede dar su opinión de manera libre, pero decir que el gobierno resuelva todo al chasquido de los dedos de cualquier pelele, pues, no se me hace coherente. Dice otro aquí, jajaja, vergüenza, le debería de dar a Gael. Y, bueno, pues, dice aquí, pues, varios de los comentarios, ¿no?, que están algunos quizás criticando, pues, a Gael. Dice, ¿te creíste que el presidente López Obrador llegaba con varita mágica como anunciaban algunas salas de cines? Decepcionas. Dice aquí, ese y 30 millones de idiotas que votaron por López son corresponsables de la debacle por la que pasamos ahora todos los mexicanos que lo asuma García y si le queda dignidad que ofrezca disculpas por su activismo a favor del desgobierno de Cuarta. Y dice aquí, oye, Gael, ¿votaste por el PAN? El gobernador de Chihuahua es panista, la de Sonora es priista. ¿Quieres que el presidente también arregle la fuga de agua de tu casa? Son situaciones que se están dando. Gael García y Diego Luna confunden la realidad y cómo actuar en ella con sus películas de ficción donde la hacen de héroes al servicio de la justicia o narcos y al terminar la filmación se quedan en su papel sin entender que la realidad va más allá de los 120 minutos que dura su película. Y llamaba aquí la atención, buscaba esta respuesta que le dio el diputado Gerardo Fernández Noroña, respondió al mensaje de Gael García Bernal, cuestionó que al parecer el actor es de los que piensan que con su voto se resolvieron los problemas del país. Así es como le dio pues esta puntual respuesta. Y bueno, en este contexto, déjeme decirle, pues se da esta situación en este contexto que llama mucho la atención. Senadora Panista en este contexto se da esta expresión Senadora Panista regala un pinocho a Durazo. Indira de Jesús Rosales le dio también una lista de preguntas con relación al operativo en Culiacán y lo ocurrido a la familia LeBarón. Obviamente pues no es tan pertinente este tipo de acciones dentro de un contexto tan complejo que está viviendo México. Durazo Montaño comparece ante la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Senado con el fin de informar sobre el operativo ocurrido el 17 de octubre allá en Culiacán, Sinaloa. Mesa que es de Morena sacó un iPad en el que reprodujo un video del expresidente Felipe Calderón quien decía esta lucha esta es una lucha que costará tiempo que costará recursos que costará por desgracia vidas humanas como las que desafortunadamente hemos perdido de esos valientes policías, soldados y marinos. Dice esto no es un show mediático lo que vivimos en el gobierno de Felipe Calderón y les vamos a refrescar la memoria una estrategia fallida y basada en la pérdida de vidas humanas que hoy este gobierno no comparte nosotros estamos a favor de proteger la integridad y la seguridad de las personas antes que desatar una guerra encarnecida en este país ya son bastantes los muertos y bueno en este contexto hay que pues también dar a conocer que Calderón Felipe Calderón al expresidente pues salió a decir que exponen a su hijo para distraer sus errores hay que decir que pues se dio a conocer en otro de los videos en este mismo canal te damos detalles de que pues el hijo de Felipe Calderón Luis Calderón Zavala cuenta con pues estas estrategias a través de las redes sociales de bots para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón dijo que pues es una forma de pues esconder los errores que López Obrador tiene sobre todo en materia de seguridad pública y el propio Andrés Manuel López Obrador presidente de México dijo que lo que se vive en territorio mexicano en este tema de la seguridad pública es por culpa del expresidente Felipe Calderón escuchemos como lo dijo el propio López Obrador resultó fallida la estrategia que se aplicó desde el gobierno de Calderón cuando se quiso enfrentar el problema sólo con medidas coercitivas y ya sabemos el resultado entonces estamos todavía padeciendo de esa irresponsabilidad y aunque los que aplicaron esa estrategia fallida quieran que nosotros continuemos con lo mismo es un rotundo no ¡Suscríbete al canal!